Asimismo hablando de los artistas y figuras que han expresado su solidaridad no solamente a través de las redes sociales, a través de un teclado, también lo han hecho de manera física, han estado por ahí y han aportado su granito de arena. Vimos al alfa el jefe el mismo domingo luego de todo esto por las calles de Santo Domingo, pero el día de ayer también vimos las imágenes de Romeo Santos que estuvo por las calles de la Arenita junto a Simon Díaz y la que más le gusta cámara. Mírala esa, la alcaldesa. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Bueno, la capital agradece tu cariño y apoyo. Romeo Santos y Simon Díaz escribió la alcaldesa. En esa zona se informó del fallecimiento de dos personas, una a causa del deslizamiento de tierra y otra recuperada en la cañada de Arroyondo, según informó la alcaldía, en una nota de prensa. Muchas casas se inundaron y otras fueron destrozadas por las torrenciales lluvias. Lo que tienes también que tener presentes es todas las pérdidas que actualmente están en el conteo y muchas que aún se desconocen de los fallecidos durante estas inundaciones. Aunque no han publicado nada en las redes sociales también, ya que pocas veces divulgan sus acciones públicas. Por supuesto, la vista de Romeo Santos en el país se suma a otros artistas que han manifestado su deseo de colaborar como una forma de llevar, en este caso, la esperanza para esta tragedia en que enluta a muchas familias dominicanas, más bien al pueblo dominicano con todas estas pérdidas, tanto de pérdidas de nuestros compatriotas como también de, en este caso, puertorriqueños, que hablar del fiscal que perdió la vida junto a su familia, a su esposa embarazada, a los padres. Y también una mujer haitiana perdió la vida, que su esposo estaba narrando cómo sucedió esto y cómo él pudo salir del vehículo donde se encontraba. O sea, eso fue trágico. Muy trágico. Era algo que prácticamente, si te lo cuentan, tú dices, no, es que eso es narrándolo de una historia de terror, lo que se estaba viviendo. Y realmente hay muchas familias que al día de hoy ni siquiera tienen un colchón donde dormir, están albergadas en centros, en puntos, que es donde se habían habilitado en muchos centros de albergue para darle esta ayuda, que el día de hoy no tienen ni siquiera dinero para poder abastecerse con cosas, hasta de higiene personal, porque lo perdieron absolutamente todo. Esperando, como siempre, las ayudas del gobierno y de verdad que ojalá y se haga de la mejor manera posible, porque todavía hay gente esperando de la tormenta Franklin. No, pero de Fiona, yo creo que de Fiona todavía están esperando esas ayudas y ojalá, por lo menos, con la ayuda de estos mismos artistas puedan hacer algo. La zona sur de República Dominicana sufrió bastante en esta... Eso, o sea, ni mencionar todo lo que se vivió. Tú sabes que a veces la gente cuestiona que tal artista, fulanito, solamente quiere que lo vean ayudando, no sé qué. Romeo Santos en varias ocasiones ha hecho esto y como que no le gusta llamar tanto la atención, pero tratándose de esta figura, cualquiera que lo ve, pues por supuesto que va a filtrar las imágenes. Yo te dije cuando iniciamos el programa que aunque Romeo Santos no hubiese querido que se sepa, con Carolina Mejía al lado, olvídate, porque ellos llevan su camarógrafo. Porque yo no sé cómo hay personas y más políticos, que lo he visto con estos ojos, que en medio de esta y de otras tragedias utilizan la situación para buscar cámara, y hablando ahora un año preelectoral, que están en reelección, que yo estoy haciendo esto para que me vean. Entonces, es lamentable que quieran politizar, que quieran utilizar la tragedia de otra persona que ha perdido a un familiar, por ejemplo, para llamar la atención y buscar beneficios personales individuales. Exactamente. Usted dar a conocer las cosas que ha hecho para ayudar al prójimo no está mal. Ahora, comercializar con lo que haces, ayudando supuestamente al prójimo, ahí es que está el detalle, porque tú puedes subir imágenes de que estuviste. Hacer teco, llamar a otras personas a que vayan a ayudar, tú sabiendo que tienes una gran cantidad de seguidores. Exactamente, pero de ahí a que he visto muchos políticos que lo han utilizado como campaña, ustedes lo ven ahí con el anuncio y los narradores, todo, prestándose. No, no, no me parece que llevaron la luz. Uno no se puede sorprender con lo que pueda pasar en este país. Pero ojalá y otros artistas, así como Romeo Santos, se motiven, él teniendo entonces este gran match con el público. Yo puedo decir que Romeo sí es un influencer, que puede influenciar a otros famosos, a otras personas, ayudar a quienes lo perdieron todo en esta tragedia, este pasado sábado en la República Dominicana. Así es.